Música Vamos entonces hoy a hacer un repaso de la guía número 1 y de la guía número 2 para que puedan presentar sus evidencias de manera correcta. De esa primera guía vamos a revisar la postura. Habíamos hablado entonces de la postura, sentarnos bien. Tenemos una manera de sentarnos que es la clásica, que es poniendo la pierna izquierda elevada un poquito, subirla en algo, y la guitarra sobre la pierna izquierda, entonces nos va a quedar elevada, así como aparece la imagen. Pero tenemos otra posición que se llama la posición normal, que también le decimos la posición popular, y es con los dos pies en el suelo, firmes, ojalá en una silla no alta. Yo les mandé unas imágenes ahí, están en ese video que les cuento. Su guitarra en su pierna derecha y esta sería la posición correcta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primera evidencia, se toman una foto con una de las posiciones y la envían. Esa es la primera evidencia de la guía número uno. Que yo no tengo guitarra, profe. Entonces coges tu diapasón, que es lo que debes tener a la mano, y lo pones sobre tu pierna y te tomas una foto con tu diapasón, así, colocándolo de esta manera. Segundo, estos son los ejercicios, de esto no hay que presentar evidencias. Simplemente tienen que hacer los ejercicios antes de empezar a tocar. No es necesario que manden a quien ninguna parte dice que deben mandar un video haciendo los ejercicios. Muy bien. Lo siguiente, que es el ejercicio ya, ejercicio número tres. Entonces vamos a practicar las cuerdas al aire de la guitarra. Primer ejercicio, es escribir en el cuaderno pentagramado cada uno, y fíjense que acá tampoco necesito tener guitarra, solo necesito un pentagrama, ¿sí? Entonces yo cojo, si no tengo pentagrama, lo copio yo a mano, en una hojita. Hartos pentagramas, así. Si tienen un cuaderno pentagramado, pues fabuloso. Y escribo esto de acá, esto primero que dice cuerdas al aire, lo escribo. Me mandan una imagen de eso. Segundo ejercicio, que acá dice número uno, pero pues el primero estoy hablando de la evidencia. El siguiente ejercicio es con las cuerdas al aire. Aquí tenemos un ejercicio que empieza aquí, fíjense por favor, y termina aquí donde están estos dos puntos. Entonces la primera vez que lo tocamos, comenzamos acá con dedo índice y medio, y es lo que va a continuar. Índice, medio, índice, medio, cambiamos a la segunda. Índice, medio, índice, medio, cambiamos a la tercera. Cuando llegamos acá a esta redondita, que dura cuatro tiempos, repetimos el ejercicio. O sea, llegamos acá, se toca esa figura, un, dos, tres, cuatro, y ahí mismo arrancamos, pero con la fórmula número dos, que es comenzar el ejercicio con el dedo medio. Entonces, acá vamos a tener en cuenta que son dos fórmulas. La primera es la fórmula índice medio, y la segunda es la fórmula medio índice. Vamos a hacer el ejercicio todo. En el video está cantando el ejercicio. Como la primera cuerda se llama mi, pues así le vamos a decir cuando la cantemos. Entonces, quienes tienen su diapasón, por favor, lo hacen con el diapasón cantando. Cuento cuatro. Y para esto, para grabar esta evidencia, es necesario, necesario, que tengamos un metrono. Cuento cuatro. ¿Listos y listas? Sonido mi para cantarlo. Mi. Un. ¿Listos? Un, dos, tres, y cuatro. Mi. Segunda. Si, si, si. Tercera. Sol, 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 sol. Re, 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 re. La, 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 la. Mi, 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 mi. La, 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 la. Re, 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 re. Sol, 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 sol. Si, 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 si. Mi. Se enlistan a la segunda, dice. Y medio. Mi, 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 mi. Si, 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 si. Sol, 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 sol. Re, 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 re. La, 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 la. Mi, 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 mi. La, 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 la. Re, 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 re. Sol, 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 sol. Si, 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 si. Y final con medio. Mi, 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 mi. Primer ejercicio. Primera evidencia. Ejercicio número dos. Entonces aquí yo ya no cuento cuatro. Si no voy a contar tres. ¿Por qué? Porque aquí dice tres cuartos. Todos estos ejercicios son con cuerdas al aire. Fíjense que empezamos también con la fórmula índice, medio, índice. Cambiamos de cuerda. M, i, m. Cambiamos de cuerda. I, m, i. Es importante que vayan leyendo. Cuando terminamos el ejercicio, acá en esta blanquita que estoy señalando. Contamos tres tiempos que dura esta blanca. Un, dos, tres. Y volvemos a empezar el ejercicio, pero con la fórmula dos. Vamos a hacerlo para entender mejor. Pongo mi metrónomo. Listos y listas, por favor, todos. Con diapasón y con guitarra. Dedo índice, mano colocada. Bien sentados. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si, 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 si. Mi, dos, si, arriba. Mi, fórmula dos. Si, si, si. Sol, sol, sol. Mi, 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 mi. La, la, la. Re, re, re. Sol, sol, sol. Si, si, si. Mi. Y listo. ¿Qué hay que hacer con este ejercicio? Tocarlo. Antes de grabar, toquenlo, practiquenlo, para que cuando lo graben esté bien. Se graban. En el video de la guía también está para que ustedes puedan, si quieren, poner de fondo el video de la guía y grabarse tocando con el video. A mí no me importa. En realidad lo que me importa es que lo puedan hacer bien. Entonces, ese es un recurso que pueden usar. Juan Manuel. Está Romero. También, Neira. Pongan el video como si fuera un karaoke. Pero es un karaoke tocando el instrumento. O un karaoke cantando y haciendo la mímica en el diapasón. Entonces, utilícenlo de esa manera. Ejercicio número 3. Este es un poquito más difícil porque trabaja por parejitas de cuerdas. Solo se toca una vez el ejercicio. O sea, empieza aquí. Señalo. Y termina acá. Y se acaba el ejercicio. También está en tres tiempos. Me parece que de pronto hay que hacerlo más lento, pero hacerlo a tiempo. Entonces, las parejitas de cuerdas son la primera cuerda cuadran su dedo medio en la primera cuerda y la segunda cuerda cuadran su dedo índice en la segunda. Para hacer esto. Eso. Luego, y tres veces, ¿no? Una, dos, tres. Cambian de parejita. Segunda con tercera. Uno, dos, y tres, y. Ahora, tercera con cuarta. Uno, dos, y tres, y. Cuarta con quinta. Uno, dos, y tres, y. Y quinta con sexta. Uno, dos, y tres, y. Y termina con una figura que es una blanquita con puntillo en la quinta cuerda. Toquémoslo. Ahí yo lo pongo en corcheas para poder hacer que me suenen las dos. Y cuento tres tiempos. ¿Por qué tres tiempos? Porque acá dice tres cuartos. Cuento, ¿listos? Dice uno, dos, y tres, y. Mi, si, mi, si, mi, si. Si, sol, si, sol, si, sol. Sol, sol, sol. Re, la, re, la, re, la. La, mi, la, mi, la, mi, la. Y listo. Entonces, la evidencia es grabarse tocando este ejercicio. La mano izquierda. Entonces, la mano izquierda, cero, siempre va a estar apoyando atrás de manera firme a los dedos de adelante. Si, no puede estar por aquí asomado, ni puede estar por aquí asomado, sino en la mitad. Con el dedo uno, cuando vayan a pisar, por ejemplo, el fa, que queda aquí en la primera cuerda, lo deben hacer aquí cerquita al palito. Fíjense que, uno, si toca encima del palito, no va a sonar. Si toca muy atrás, suena, pero no suena bien. Hay que tocar llegando al palito, fíjense. Ahí suena bien. Cuando vayan a tocar el sol, utilicen el dedo tres, y también pisan, y pilas con el dedo de atrás. En la segunda cuerda, el sonido sí, el sonido do, que es con dedo uno, lo mismo. Pisen bien, pilas con el dedo de atrás, el dedo gordo, bien firme, y el sonido re, con dedo tres. Pilas con el dedo de atrás. ¿Sí? Entonces, eso hay que practicarlo bastante. Bastante, bastante. Vamos para la guía número dos. Y las evidencias que deben presentar en la guía número dos. La primera evidencia de la guía número dos, está aquí, donde dice la cuerda Mi. En la cuerda Mi tenemos las notas Fa y Sol, en el primer traste y en el tercero. Y aquí, en esta otra ruedita, dice, escribe en las líneas rojas cómo se llaman las notas. Primera evidencia de la guía dos. Escribe en las líneas rojas cómo se llaman las notas. Ahí están las líneas rojas. Tú tienes que escribir cómo se llama este sonido, cómo se llama este y cómo se llama este. Entonces, tomas una foto de esa evidencia y me la envías al correo, no al chat. La siguiente evidencia tiene que ver con la misma cuerda, la cuerda Mi. Pero ahora, vas a tomar tu guitarra o tu diapasón y te vas a grabar tocando los tres sonidos de la cuerda Mi. ¿Cuáles son? El primero es la primera cuerda al aire, que se llama Mi. El segundo es la primera cuerda pisada en el primer traste, que se llama Fa. Entonces, tú lo tocas. Silencio, por favor. Y el tercer sonido es Sol, que queda en la primera cuerda pisando el traste tres. Entonces, tú te vas a grabar en un video cortico haciendo Mi, Fa, Sol. Y te devuelves. Sol, Fa, Mi. Para que sea más chévere, les pido que utilicen un metrónomo. Y como son redondas, lo pueden poner rápido, un poco más rápido. Por ejemplo, a ochenta. Entonces, se graban y dicen, hagámoslo todos. ¿Listos? Recuerden, cuerda al aire, primer traste, tercer traste, repetimos para devolvernos. Tercero, primer traste y al aire. Dice, un, dos, tres, y. Un, dos, tres, Fa. Sol, me devuelvo. Sol, me devuelvo. Y se acabó. Esa es la segunda evidencia de la guía número dos. Tercera evidencia. La cuerda Si. Entonces, aquí nos están enseñando que la segunda cuerda de la guitarra se llama Si. Entonces, toquémosla. Si. Y la cantamos. Si. Ya pasó, lo mismo. Recuerden que esto está en el video que ya grabé. Si. Luego, tenemos el Do, que queda en el primer traste. Con el dedo uno. Do. Y luego el Re, que queda en el tercer traste. Estamos hablando de la segunda cuerda, ¿no? Pilas. Y luego nos devolvemos. Estamos en el tercero, en el Re. Pasamos al Do y al aire. ¿Qué hay que hacer? Grabamos un video tocando ese ejercicio. Entonces, ponemos nuestro metrónomo. Un, dos, tres, Si, cuatro. Si. Y, dos, tres, y me devuelvo. Re, dos, tres, y me devuelvo. Re, dos, tres, y me devuelvo. Entonces, vamos a hacer una canción muy cortica. Y en esta canción mezclamos los sonidos que nos acabamos de aprender. ¿Cuáles son? Los de la primera cuerda. Mi, al aire. Fa, primer traste. Y sol, tercer traste. Y los de la segunda cuerda, que se llama Si. Primer traste Do. Y tercer traste Re. Entonces, con esos sonidos que nos aprendimos, vamos a hacer una canción que se llama Mary Had a Little Lamp. Y la voy a tocar. En el video que les grabé, también está. Pero, para que la hagan bien, la vamos a repasar. Entonces, lo primero que uno hace para poderla tocar, y aquí ustedes pueden rayar su guía. Para eso es el lápiz y todo, para que puedan poner sus anotaciones. Entonces, por ejemplo, si Amy necesita escribir acá encima cómo se llama este sonido, pues lo puede hacer. Para que no se vaya a equivocar mientras toca. ¿Sí? No hay problema. Yo no voy a mirar y le voy a decir, borre eso porque eso está prohibido. No. Si, por ejemplo, a alguno de ustedes le parece bien escribir acá que este sonido se llama Mi, escríbalo. Ya sabemos que es el de la primera cuerda. Si para ustedes es más fácil escribir acá encima que este sonido se llama Re, escríbalo. Sabemos que es el Re de la segunda cuerda. Y que se hace en el traste 3. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es rectificar, mirar, leer. Cuáles son los sonidos que nos aparecen en ese ejercicio. Y luego, es buen ejercicio también tocarlos uno por uno. Sin el metrónomo, sino reconocerlos. Mi, Re, Do, Re, Mi, Mi, Mi. Y también entender que hay negras y que ahí nos apareció una blanca. O sea, que esa blanca va a durar un poco más. ¿Sí? Y seguir tocando cada sonido. Dándose cuenta de cuáles son los dedos correctos con los que yo debo tocar. Ay, profe, que cómo así, que cuáles son los dedos. Vas a usar los mismos dedos que usaste acá, que te dijeron. El Do con el traste 1, el Re con el... Perdón, el Do con el dedo 1, el Re con el dedo 3. Y acá, el Fa con el dedo 1 y el Sol con el dedo 3. Y tener mucho cuidado con el dedo de atrás, con este. ¿Sí? Que siempre esté firme ahí. Bueno, entonces digamos que ya hicimos el paso de estudiarla. Ya la estudiamos. Ya pudimos ponerle nombre a todo. Cada cosita. Listo. ¿En qué traste? Ok. Entonces ahora sí, pongo mi metrónomo. Yo lo voy a hacer a esta velocidad, pero ustedes tienen la libertad. De hacerlo más despacio si lo necesitan. Entonces lo voy a hacer dos veces. Uno tocado en la guitarra, para quienes tienen guitarra. Y otro cantado con el diapasón, para quienes deben hacerlo en su diapasón. Entonces dice así. Un, dos, tres, y. Mi, Re, Do, Re, Mi, 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 Mi. Mi, Re, 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 Mi, 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 Mi. Ahora con el diapasón. Entonces me cuadro. Pilas dice. Un, dos, tres, y. Mi, Re, Do, Re, Mi, 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 Mi. Re, 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 Mi, Sol, Sol. Mi, Re, Do, Re, Mi, Mi, Mi. Re, Re, Mi, Re, Do. Y listo, ¿qué hay que hacer entonces? Grabar un video donde se toque la canción con metrónomo. Se vale también que ustedes pongan el video que yo les grabé, lo pongan de fondo y sobre ese video canten, o sobre ese video toquen. Algo que deben tener muy en cuenta, tanto en la guía 1 como en la guía 2, y que deben anexar también, contestar, es algo que dice autoevaluación. Entonces lo voy a poner un momento acá. Aquí está, autoevaluación. Entonces simplemente tú contestas estas preguntas según lo que tú entiendas, ¿no? Si acá te dicen, comprendo la posición correcta corporal para tocar la guitarra, y tú dices, no entiendo, pues marcas en no. Pero si sí la entiendes, pues marcas en sí. Responde según lo que tú entiendas, pero por favor lee. Entonces, por ejemplo, algunos de los que ya me presentaron las guías, solo voy a nombrar por nombrar, Solmaecha, Amy, las que sean. Si no han hecho esta parte de la guía, la deben hacer. Le toman una foto y me la envían al correo. En la guía número 2 también tenemos una autoevaluación. Entonces les ruego que para la guía número 2 también hagan la autoevaluación. ¿Listo? Chao. Orquesta Filarmónica de Bogotá, más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá.